¿Sabes dónde queda el colon? ¿Qué tipo de órgano es ese? ¿Por qué se ha vuelto tan importante? ¿Por qué se menciona tanto? ¿Sabes que el tercer tipo de cáncer en el mundo más frecuente se sitúa en el colon precisamente? ¿Y que su incidencia, su prevalencia va en aumento también a nivel mundial? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo hacemos para saber que puedo estar teniendo cáncer de colon? ¿Cuáles son los factores que podrían llevarme en un futuro a sufrir cáncer de colon? Pues para evitarlos. ¿Cómo se detecta tempranamente el cáncer de colon para poder correr? Es vital una consulta oportuna. ¿Cómo se podría prevenir, si es que lo podemos hacer, el cáncer de colon? ¿Habría tratamiento para una persona a la que se le descubre un cáncer de colon? ¿Ese tratamiento que experiencias de supervivencia puede tener a corto y mediano plazo? A nivel mundial, el cáncer de colon y el cáncer de recto, ¿por qué se unen? ¿Por qué se habla de los dos? De todos estos aspectos estaremos hablando en nuestro canal. Si sientes esto, tienes cáncer de colon. El cáncer de colon y su continuación del colon, el recto, es juntos el tercer tipo de cáncer más frecuente a nivel mundial. Por eso se habla de cáncer colorectal, para explicar que es un órgano, el colon, que tiene continuación hacia el recto y que muchas veces resulta indistinguible en relación con los signos y los síntomas y también con sus tratamientos. Se estima que a nivel mundial, más de 1.800.000 personas en el mundo se diagnostican cada año con cáncer de colon, de recto o colorectal. En estos números influye notablemente, sobre todo, el cáncer de colon. Más de 1.200.000 personas. El resto serían cáncer de recto. Sin embargo, en los últimos años, hemos tenido frecuencias tan altas como más de 700.000 cánceres de recto en el mundo entero. Más en algunos países que en otros. Pero definitivamente, estas son frecuencias absolutamente grandes que nos deben preocupar. Tercer puesto entre todos los cáncer nos obliga a hablar de cáncer de colon y de cáncer de recto. Uno de cada 23 hombres, ojo con esta frecuencia, uno de cada 23 hombres desarrollará cáncer de colon. En las mujeres, un poquito menos, pero no es mucha la distancia. Una de cada 25 mujeres desarrollará cáncer de colon. Uno a 23 hombres, uno a 25 mujeres. Esas son cifras muy grandes. En América Latina, los países como Uruguay, Argentina, que están al sur. Países como Barbados y Trinidad, que están en el Caribe. Hacen parte de los países con más altas tasas de incidencia de cáncer de colon. Muy similares a países como Estados Unidos y Canadá, que tienen altas tasas de cáncer de colon. La función principal del colon, ¿cuál es? Miren ustedes, en los últimos años, en los últimos 15 años, se habla del segundo cerebro. Y ese segundo cerebro es precisamente el colon. Porque allí hay todo un entramado de información que hace posible que el colon absorba nutrientes, absorba agua y se convierta en parte esencial del sistema inmunológico. Y la comunicación colon-cerebro es indudable hoy en día. Y por eso hablamos de dos cerebros. Recogen información del entorno, recogen información propia de nuestro organismo y se la reparten. Se la comunican mutuamente. El cerebro le comunica al colon y el colon le manda información a nuestro cerebro. La biota, la microbiota, esa cantidad de microorganismos que tenemos en el colon, están cumpliendo papeles fundamentales en el cuidado de la salud de cualquier persona. En el sistema endocrinológico y en el sistema inmunológico no hay duda. Ahora bien, para que comprendamos un poquito más eso del colon, digamos que es un tubo que transporta el bolo alimenticio en la parte final de su tránsito por el organismo humano. Hay una parte ascendente del colon, después de haber dejado el alimento, el intestino delgado, esa parte ascendente arranca en una porción que se llama el ciego. Luego tenemos el colon transverso, porque va del lado derecho al lado izquierdo de nuestro organismo. Y luego el colon descendente que va y se comunica con el recto y ese recto después con el ano. Ese es el colon. Allí se absorben gran cantidad de nutrientes, proteínas, aminoácidos, minerales, vitaminas, carbohidratos, azúcares, etcétera, etcétera. En general, el colon propicia la vida en cuanto es capaz de convertir esos alimentos en nutrientes y llevarlos a la sangre. En general, el cáncer de colon comienza cuando hay algún tipo de degeneración de las células del colon. Y esa degeneración está comandada por información del ADN. Por lo tanto, esas células que van mutando allí en el colon, que se van cambiando, y eso lo hacen todas las células del organismo, a veces cambia la secuencia del ADN y se transforman en células malignas. Y esas células malignas se empiezan a reproducir como si fueran células normales, pero son malignas. Y allí se hace visible un cáncer. Por lo tanto, y aunque no conocemos otros mecanismos de producción del cáncer, ese factor es muy importante. Y mantener la salud del colon es evitar esas mutaciones por el ADN en las células del colon. Por eso, cualquier inflamación del colon deberíamos atenderla de inmediato. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que nos pueden llevar a un cáncer de colon? Es muy importante identificarlos. Y aquí empieza la tarea de identificación. Y si yo tengo ello, me tengo que cuidar. Aquí empieza la prevención también. La edad avanzada es uno de los principales riesgos para desarrollar cáncer de colon. Sobre todo personas mayores de 50 años. Las personas de raza afroamericana tienen aumentado el riesgo de cáncer de colon. Las personas con antecedentes personales de cáncer de colon en el pasado, oigan esto, o que tienen antecedentes de desarrollar pólipos en el colon. ¿Qué es eso de pólipos? Es una formación en forma de pequeña teta allí dentro del colon. Y esos pólipos podrían degenerar. Son asiento de células que podrían tener más la habilidad para esa degeneración a partir de las mutaciones. Por lo tanto, cáncer en el pasado, en el colon, en el recto, o existencia de pólipos, podrían aumentar notablemente el riesgo de padecer cáncer de colon. Afecciones intestinales inflamatorias, como una colitis ulcerativa, como una enfermedad crónica inflamatoria del colon, colitis crónica. La enfermedad de Crohn, otro tipo de colitis, tienen aumentado el riesgo de cáncer de colon. Los síndromes hereditarios a nivel del colon. Por ejemplo, una poliposis adenomatosa familiar, una enfermedad que le da a varios miembros de la familia. O el síndrome de Lynch, otro tipo de inflamación en el colon, que también podría ser hereditario, pueden conducir a un cáncer de colon. Y esas personas tienen que estar yendo periódicamente a su medio. También es factor de riesgo los antecedentes familiares. Otras personas de la familia que hayan tenido cáncer de colon. Está diciendo, nos está avisando que hay un mayor riesgo también de desarrollar cáncer de colon. Las personas que tienen, por costumbre, en su dieta, bajos contenidos de fibra o altos contenidos de grasa, sobre todo de origen animal, tienen aumentado el riesgo de cáncer de colon. Las personas sedentarias, aquellas que no hacen ejercicio regular, mínimo 3-4 veces por semana, aumentan el riesgo de cáncer de colon. Las personas con diabetes mellitus, que usualmente conjugan su diabetes con una inflamación a nivel del colon, o que tienen resistencia a la insulina, tienen un mayor riesgo de cáncer de colon. Ese riesgo de resistencia a la insulina no lo conocemos muy bien, pero sí ha identificado asociado. Las personas con sobrepeso, con obesidad, las personas que usan cigarrillo, que consumen tabaco, las personas que consumen licor, alcohol, y las personas que han recibido radiaciones para otros tipos de cáncer, tienen aumentada la probabilidad de desarrollar cáncer de colon. Nos tenemos que cuidar, identificar estos factores de riesgo, me ayuda a cuidarme, me ayuda a consultar, y me ayuda a evitar también esos factores de riesgo. Algunos son modificables y otros no son modificables. Yo puedo hacer algo con aquellos que puedo modificar. Mi raza no la puedo cambiar, pero puedo cambiar mi dieta, mis costumbres, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Un cambio persistente en los hábitos intestinales es el signo o síntoma más frecuente. Entonces, hablemos de signos o síntomas. Si yo veo que las deposiciones, la exoneración de materias fecales, se vuelve irregular, unas veces constipación, otras veces diarrea, otras veces blandas, esos cambios frecuentes, persistentes, intestinales, no los podemos pasar por alto. Puede ser el primer aviso de un cáncer de colon, incluido a veces diarrea y estreñimiento, ambos, a veces uno o a veces otro. El cambio en la consistencia de las heces tiene que llamarnos la atención. Segundo, el sangrado rectal, sangre roja presente en la materia fecal, está anunciando que hay un proceso inflamatorio en el colon o en el recto o en ambos. Por eso tampoco puede pasar desapercibida notar sangre en la materia fecal. Una molestia abdominal, distensión, sensación de llenura, sensación de que tengo calambres en el abdomen, la aparición de gases con frecuencia y que están aumentando. El dolor a nivel del colon, ascendente, transverso o descendente, podría estar anunciándonos un proceso inflamatorio, incluido un cáncer de colon. Si no es cáncer, podría ser una inflamación del colon, que también requiere tratamiento. Sensación de debilidad, pérdida de peso, sensación de fatiga. Son síntomas que pueden acompañar un cáncer de colon. Por lo tanto, si usted experimenta estos síntomas con frecuencia, por favor, no demore una consulta médica. Le puede estar anunciando o una inflamación del colon y hay que darle tratamiento para que no se convierta más adelante en un cáncer de colon, o puede estar anunciando pólipos a nivel del colon, que también nos obliga a hacer un tratamiento. Muchos pólipos hay que resecarlos, hay que quitarlos para evitar que más adelante puedan degenerar. ¿Cómo detectamos tempranamente un cáncer de colon antes de que sea tarde? Por los signos y síntomas que acabamos de conversar, es la mejor manera de identificar tempranamente un cáncer de colon. Pero además nos podemos hacer pruebas de detección periódica frente a este tipo de cáncer, sobre todo las personas que más tienen factores de riesgo. A mayor nivel de factores de riesgo, más evaluaciones periódicas podemos hacer para identificar tempranamente cuando hay un cáncer de colon. Los pólipos se pueden detectar y pueden obviamente ser resecados, pueden ser quitados de allá del colon. Hay personas que han tenido pólipos en el colon y 10 o 15 años después apareció un cáncer de colon. Pues quitemos esos pólipos para que más adelante no degeneren en un cáncer. ¿Qué otros exámenes existen? Podemos identificar sangre oculta en heces. Oculta es porque no se ve. Entonces periódicamente podemos hacer exámenes de sangre oculta en heces y poder identificar si yo estoy sangrando por el colon. Una prueba inmunoquímica de heces, prueba inmunoquímica de heces, también nos ayudará a detectar cambios a nivel del colon que pueden estar indicando primeras etapas de un cáncer. O una prueba de ADN en heces. Esas células que van mutando propiciadas por cambios en el ADN la podemos detectar a nivel de la materia fecal. Podemos hacer un examen de ese tipo. Colonoscopia. Introducir un tubito por el ano para dibujar todo el colon es otro examen muy importante y ayudaría a tomar muestras, biopsias para ser analizadas en el laboratorio e identificar tempranamente cuando hay un cáncer de colon. Una rectosigmoidoscopia, un examen para evaluar el recto, esa primera etapa que viven las personas usualmente. Ese examen rectosigmoidoscopia que mira ano, recto y sigmoides antes de que empiece el colon, obviamente también nos ayuda a detectar tempranamente. ¿Y qué tipo de tratamiento hay para las personas con un cáncer de colon? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que hay que detectarlo a tiempo. Detectado a tiempo, este cáncer de colon puede ser erradicado de la vida de las personas. De hecho, en el mundo entero se ha progresado bastante en ese sentido. Ir allí donde está ubicado el cáncer, hacer una resección del colon, llevar a las personas a exonerar a través del abdomen, puede ser una terapia bastante frecuente. Pero adicionalmente hay que mirar si ese cáncer del colon no ha producido metástasis locales allá alrededor del colon o a distancia. Cuando las metástasis son locales también tienen un buen pronóstico en su tratamiento, pero cuando son a distancia allí seguramente hubo un diagnóstico tardío y obviamente dependerá de la capacidad de ese organismo de reaccionar a ese tratamiento. Mientras más tarde consultemos en un cáncer del colon, peor es el pronóstico. Por eso hay que identificar signos y síntomas tempranamente, consultar rápido al médico, que ese médico nos ordene los exámenes indicados como los que hemos visto aquí y poder llegar temprano a una posibilidad de tratamiento que extienda la vida y sobre todo la calidad de vida de las personas. ¿Y cómo podríamos prevenir un cáncer de colon? ¿Qué es lo más importante, lo fundamental? Primero, una dieta baja en grasas de origen animal, fundamental. Segundo, una alimentación con alto contenido de fibra. Los altos contenidos de fibra lo que hacen es reducir la posibilidad de inflamación del colon y de desarrollo de pólipos. Una dieta rica en frutas, en verduras, en granos, en semillas, en frutos secos nos ayuda a reducir afecciones o infecciones o inflamaciones crónicas del colon y con ello podemos reducir la probabilidad de un cáncer. También el tratamiento oportuno de enfermedades a nivel del corazón y de la diabetes. Los trastornos circulatorios también pueden ayudar a acelerar los procesos inflamatorios del colon. Entonces, un tratamiento oportuno de esas afecciones logra prevenir cáncer de colon. Adicionalmente, podemos ayudarnos con alimentación antiinflamatoria. Y aquí los invito a ver un video que tenemos de alimentos antiinflamatorios y con ello también disminuimos la probabilidad de infecciones o inflamaciones crónicas a nivel del colon. No fumar. Esencial para prevenir cualquier tipo de cáncer y sobre todo cáncer del colon. No licor. El licor afecta enormemente la vida sana del colon. No licor. Se vuelve fundamental. No sobrepeso. No obesidad. Controlar el peso se vuelve imperativo para muchas enfermedades, incluyendo allí cáncer de colon. No diabetes mellitus. Y si la tenemos, un buen control de la misma para evitar inflamaciones crónicas a nivel del colon. En algunas personas se ha encontrado que la ingesta diaria de pequeñas dosis de aspirina ha sido preventivo para el caso del colon. Si usted tiene esa duda, si tiene esa inquietud, consulte con su médico. Si usted es tributario de una ingesta de aspirina en pequeñas dosis diario, porque hubo un hallazgo incidental que luego se ha comprobado con otras investigaciones. Quienes tomaban aspirina tenían menos probabilidad de desarrollar cáncer del colon. Pero esa medida no es para todo el mundo y solo la decide su médico de confianza. Consulte con él si es benéfico para usted tomar aspirina pensando en que tiene altos factores de riesgo de desarrollar cáncer del colon y que podría haberse beneficiada por esa medida. Consúltelo. Yo espero que con esta información todos quedemos alertados suficientemente sobre el cáncer del colon. El tercer cáncer más frecuente en el mundo entero. Uno de cada cinco hombres y uno de cada cuatro mujeres desarrollan cáncer de colon. Por lo tanto, todos nos tenemos que cuidar. Si esta información te resultó útil, dale un like o me gusta al video. Recuerda suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho y toque la campanita para que recibas nuestros próximos nuevos videos que se vuelve fundamental para compartirlo con otras personas. Adicionalmente lo invito a buscar la palabra unirse. Vaya, mire las opciones que tiene de ser un miembro exclusivo de nuestro canal y conviértase en él porque tenemos información exclusiva para todos ustedes. Yo me cuido, me sigo cuidando con la alimentación, con el ejercicio, no ingiriendo licor, no fumando. Además, llevando una dieta equilibrada para desarrollar menos probabilidades de cáncer del colon. Yo cuido a los demás cuando comparto este video, cuando hablamos de salud y cuando hablamos de cáncer del colon. Existe la enfermedad, tenemos que hablar de ella. No es para llenar de pánico, de miedo a las personas. Es para que hablemos de ella y podamos ponernos en el camino de la prevención. Todos juntos nos podemos cuidar. Unos con otros somos una comunidad que nos cuidamos. Y todos juntos vamos a cuidar este planeta Tierra que bastante lo necesita porque estamos en una crisis de cambio climático y nos necesita a todos. Nos vemos en un nuevo video.